Después de todo no era tan mala, era mutante, era super sara, fue perseguida y fue calumniada, por nada. Y su mirada tiene rayos gamma, con ellos mata si le da la gana, levanta pesas de una tonelada. ¡Qué pasada! Todo lo hizo por el bien del mundo, pero despierta un odio muy profundo. Es pura envidia, fue incomprendida. ¡Qué vida! ¡Qué vida! Después de todo no era tan mala, era mutante, era super sara, fue perseguida y fue calumniada, por nada. Porque ella fue y es bien disparada, porque ella fue y es bien amada, porque ella fue y es super sara. Porque ella fue y es super sara. Ha descubierto que la policía, la anda buscando, lleva varios días y no la encuentra, porque sus poderes lo impedían. Su mirada tiene rayos gamma, con ellos mata si le da la gana, levanta pesas de una tonelada. ¡Qué pasada! Corríceme si me equivoco. Corríceme si me equivoco. Todo lo hizo por el bien del mundo, pero despierta un odio muy profundo, es pura envidia, fue incomprendida. Que viva. Que viva. Que viva. Que viva. Que viva. Que viva. ¡Viva! Porque ya fue y será súper sana Porque ya fue y será ¡Súper sana! ¡Qué diva! ¡Qué diva! ¡Qué diva!